Hola amigos de Mirta TV y tengo el honor, el gusto de entrevistar al señor Pedro Pablo Duarte Segale. Lo dije bien con todas sus letras, ex gobernador de la provincia del Guayas. Con él vamos a conversar en una interesante entrevista. Ustedes se tienen que enganchar en www.mirtatv.com que lo pueden ver a cualquier hora del día de la noche porque esto sale por YouTube. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Mi querido Pedro Pablo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Gracias Mirta por la invitación. Es siempre grato estar contigo. Pedro Pablo, me dicen por ahí, yo traje una pollita para poder saber bien todo lo que le voy a preguntar. En España es mala palabra, pollita. ¿En serio? ¿Se puede decir qué quiere decir? Averígulo usted. Lo voy a averiguar como buena periodista que soy. Pedro Pablo. Es que yo viví en España 10 años. Siempre me causaba gracia escuchar esa palabra en España porque tiene otra connotación. Pero nada. No, no, está bien, está bien que me lo digan porque la verdad es que no lo sabía. En el colegio siempre yo decía, a ver, bueno, ahí de pronto ahí la pollita, aunque nunca copia. Pero sí, a veces me decían mis compañeros. Hablando más, haciendo más y hablando menos. Es el eslogan de Pedro Pablo. Tengo varias preguntas. Ojalá Dios quiera, pues podamos engancharnos y que me las pueda contestar. No todas para que la gente conozca más de este personaje que me encanta verlo por redes, bailando con las señoras, con las señoritas, con las niñas, está enganchado con el pueblo ecuatoriano. Haciendo más, hablando menos. Sí, efectivamente. Yo fui trabajador público, yo fui funcionario público, luego renuncié a la gobernación de la provincia de Guaya. Sin embargo, no hemos dejado de trabajar. Y lo que queremos es demostrar que se puede ayudar, se puede servir cuando uno tiene la voluntad de hacerlo, cuando uno tiene la voluntad de cambiar y de mejorar. Haciendo más y hablando menos. Es lo que le recomendamos a todos los políticos. Eso es el eslogan. Sí, y eso es lo que le recomendamos a todos los políticos del Ecuador, que tienen que hacer más y hablar menos. Muchos hablan, muchos se promocionan, muchos se publicitan, muchos invierten en publicidad, muchos gastan dinero en radios, en redes sociales, cuando lo que deberían de hacer son las obras. Las obras son amores y no buenas razones. Las obras son la mejor publicidad que una persona que ocupa un cargo público pueda tener. Yo no ocupo un cargo público. A eso iba. Estamos trabajando desde una fundación. La fundación se llama Progresa. Progresa. Y el nombre lo dice todo. Que lo que queremos es que la gente progrese, que la gente pueda salir adelante, empoderarlos a través de diferentes programas que estamos emprendiendo, tanto en seguridad, en salud y en educación, para empoderar a la ciudadanía. Y para servir solo falta voluntad. Es el eslogan también de Pedro Pablo. Para servir solo falta voluntad. Ese eslogan que también me gusta, me llama la atención mucho, es la voluntad que todas las personas debemos de tener para que nuestra ciudad, porque vamos a enfocarnos en nuestra ciudad, salga adelante y sea una ciudad muy próspera como hasta este momento es. Diga lo que diga la gente de que a la final es una ciudad que está media olvidada por muchas situaciones, que ya vamos a hablar de eso. Sí, hay mucho por hacer. Siempre van a haber necesidades que solventar. Creo que se puede hacer aún mucho mejor las cosas en materia de administración pública, de administración de la ciudad de Guayaquil. Creo que se puede mejorar inmensamente. Nosotros lo estamos haciendo desde la sociedad civil, desde una fundación que se llama Progresa, con diferentes programas, como te acabo de mencionar, en salud, en seguridad y en educación, en seguridad. Por ejemplo, estamos implementando un programa que se llama Barrio Seguro, mediante el cual vamos a un lugar vulnerable de la ciudad de Guayaquil. Vulnerable digo porque los índices de delincuencia, así lo dicen. Son altos. Son altos. Nosotros trabajamos de la mano con la información de la Policía Nacional y son ellos quienes nos sugieren a qué barrio tenemos que nosotros llegar con este servicio. Y dotamos de una herramienta tecnológica como es una cámara de seguridad que instalamos gratuitamente en el barrio y enlazamos esa cámara a todos los celulares de todos los vecinos del barrio para que todos puedan monitorear, controlar y vigilar lo que pasa en el barrio. Pero adicionalmente, ponemos una alarma, una sirena. Esta sirena se la escucha a 300 metros de distancia y también la activamos con la policía. Entonces, si usted está en su barrio, por ejemplo, en Trinitaria, ve que algo está pasando a través de su teléfono celular, enciende la alarma, salta la alarma, salen los vecinos, llega la policía. Pedro Pablo, ¿pero usted no cree que el asunto sea más profundo? Yo sé que usted está haciendo una muy buena labor, el tema de las cámaras, el tema de la seguridad de los barrios, pero ¿por qué se da esa inseguridad? ¿Por qué los chicos van y en vez de estar en sus casas estudiando, ¿por qué salen a robar, a delinquir? ¿Tal vez reuniones con padres de familia, el asunto droga? ¿Cómo se manejaría esa situación de usted en algún momento llegar a un cargo? Porque si usted sigue así y la gente lo ve, porque uno tiene la retina que uno ve y uno se le queda grabado. Esta persona hace esto, me gusta. Y bueno, pues a las finales en algún momento, ¿no le han dicho por ahí que de repente tenga la aceptación de algunos partidos políticos para que usted sea el nuevo candidato en el 2023, Pedro Pablo? Sí, mire, contestando su pregunta, la causa es la falta de oportunidades, la falta de acceso a la salud, la falta de acceso a la educación, la falta de calidad, la falta de empleo, y el empleo, ¿cómo se lo genera a través de la inversión pública? En este caso, Guayaquil, siempre ha sido el primer empleador de manera indirecta en la ciudad de Guayaquil por la obra pública. Esa obra pública no se está viendo, lamentablemente. Usted puede caminar y recorrer diferentes sectores de la urbe y puede encontrar lugares como Montesinaí, donde las calles están aún por hacer, donde no hay aceras, no hay bordillos, donde no hay lo más elemental para la salud y para poder vivir, que es el agua potable. En Montesinaí no hay agua potable y ahí viven más de 700.000, 800.000 personas, aproximadamente, o más, entre todo el sector de la perimetral hacia el oeste. Entonces, una de las causas podría ser la inequidad, la inequidad y la falta de oportunidades que existen, no solamente en la ciudad, sino en el país en general. Y de repente, ¿podría ser que hay simplemente más centros de antidrogas? ¿Qué dice usted al respecto? Se debería hacer eso, se debería trabajar en la familia, se debería trabajar en valores, se debería trabajar en la creación de centros para que las personas se puedan desintoxicar y rehabilitarse adecuadamente para que luego puedan ser incorporados al sector productivo. También no tenemos centros de rehabilitación, los que hay son centros ambulatorios y los otros son privados. Entonces, una persona de bajos recursos económicos... No lo puede pagar. ...que se engancha cuando primero le regalan las dosis de H en la calle. Para eso nosotros estamos implementando un programa de seguridad en las escuelas. Pero digamos que se engancha primero a una persona regalándole la dosis. Una dosis de H cuesta aproximadamente 25 a 30 centavos de dólar. Imagínese la fragilidad o la vulnerabilidad que tienen los chicos para engancharse, convertirse en adictos de este tipo de drogas. Entonces, hay mucho por hacer, pero sin lugar a dudas hay que trabajar mucho en la familia, en la educación y sobre todo en las oportunidades. Los gobiernos y las alcaldías, el gobierno nacional y los gobiernos seccionales, lo que tienen que hacer son generador de oportunidades. Tienen que crear y preparar el escenario para que las personas puedan salir adelante. ¿A qué le teme Pedro Pablo Duarte? Absolutamente a nada. No le tengo miedo a nada. Tengo mi conciencia tranquilo. Hay gente que dice le temo a la muerte. La muerte es parte de la vida. Tenemos asegurado la muerte cuando nacemos. Todos tenemos fechas de caducidad. En realidad no le tengo miedo a nada. ¿Qué le faltó por hacer o qué quiso hacer y no pudo hacer cuando fue gobernador Pedro Pablo Duarte? Siempre van a haber necesidades que solventar. Siempre las necesidades son cambiantes, dependiendo la situación. ¿Algo que usted diga, esto quise hacer y no pude por el poco tiempo que estuve en la gobernación? ¿Sabes qué? No. Intentamos hacer siempre el mejor trabajo posible, tanto en octubre del 2019, cuando protegimos la ciudad de Guayaquil por el estallido social y los primeros siete meses de la pandemia, que fue la experiencia más dura que he vivido en mi vida, cuando tuvimos que estar al frente, tanto el ex vicepresidente Otto Zones Holzner, como quien les habla, en calidad de gobernador, tuvimos que estar al frente. ¿Sintió la ayuda del señor Lenín Moreno? Sí, por supuesto. No solamente de él, de todas las personas que éramos parte del gobierno y la gente que estábamos también parte en la empresa privada. Aquí, como lo importante fue que todos estábamos unidos frente a una causa. Y ahora lo que pido yo es que nos unamos frente a otra pandemia que tenemos, que es la delincuencia. ¿Qué espera en el 2023, Pedro Pablo Duarte? Poder seguir ayudando a la gente, poder seguir sirviendo desde donde lo estoy haciendo. Podemos llegar a un buen número de personas. Ocupando un puesto público puedes llegar aún a más personas. Entonces, yo lo voy a seguir haciendo. Es lo que me apasiona. A mí me apasiona servir. Afortunadamente, me lo puedo permitir al 100% por mis empresas familiares que me permiten tener, digamos, el tiempo necesario para poder destinarlo a poder ayudar a la gente. ¿Le gustaría ocupar el sillón de Olmedo? Me gustaría servir a mi ciudad, me gustaría servir a mi provincia, me gustaría servir a mi país. Da igual desde dónde. Lo importante no es ser, lo importante es hacer. Y estamos mal acostumbrados a que todo el mundo quiere llegar a ocupar un cargo público, cuando lo principal es ayudar a la gente. El poder es efímero, el poder es pasajero, los puestos son pasajeros. Pero el poder llegar a ayudar o a cambiar o a mejorar la vida o impactar positivamente la vida de alguien, desde cualquier lugar, yo creo que eso es lo gratificante. O sea que usted, independientemente, porque por ahí se escucha y no es un secreto a voces, que el señor Otto Sonnenholzer ve bien y lo puede respaldar para las nuevas elecciones que se vienen en el 2023, que añoramos como Guayaca de corazón y nacimiento, a lo hablo por mí, ver a mi ciudad más linda, mejor, y que se siga la buena administración que tuvo el ingeniero Nebot. El ingeniero Nebot y también el ingeniero León Férez Cordero fueron dos personas que en su momento transformaron la ciudad, pero ya la ciudad necesita otra transformación, necesitamos un Guayaquil ecológico, un Guayaquil verde, un Guayaquil como por ejemplo Noruega, que ahora está pensando llegar al 2030 quitando todos los carros con combustible fósil, sino que ahora todos deberán de ser eléctricos. Entonces tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar en más electrolineras, en más puestos para que la gente pueda cargar sus automóviles eléctricos, en dotar de servicios a lugares que están completamente olvidados, como la perimetral hacia el oeste, donde está Sergio Toral, Jané Toral, voluntad de Dios, la ladrillera, etcétera, el San Ignacio Loyola, la cooperativa Marcos Moroni, etcétera, etcétera, que son lugares que están completamente abandonados. Usted recorre ahí y ve a niños descalzos caminando por la calle de tierra cuando tienen que pasar un tanquero para llevarles el agua porque no tienen agua potable y los niños tragan ese pulmón, imagínense los pulmones de esas criaturas. Entonces hay mucho para hacer, tenemos que pensar en el futuro, hasta lo que se ha hecho se lo ha hecho bien, pero ahora tenemos que visualizar el Guayaquil del futuro, el Guayaquil donde hayan un buen transporte público, donde haya acceso a la salud, donde haya seguridad, donde hayan oportunidades, donde haya empleo, donde hayan mercados, donde hayan escuelas de idiomas para que los niños puedan aprender, es decir, pensar más allá, no solamente en cuatro años, sino visualizar un Guayaquil con planificación. Por ejemplo, una planificación vial, la perimetral se hizo en el año 84, 88. Imagínense, hace 30, 40 años. Entonces, ¿qué ocurre con el tráfico en la ciudad de Guayaquil? No hay vías de acceso, hay falta construir un nuevo anillo vial para poder primero generar plazas de trabajo y segundo desahogar el tráfico. A cualquier hora, ya no en horario pico, ya no en la mañana cuando uno va al trabajo o en la tarde cuando uno regresa al trabajo, a cualquier hora el tráfico está así. Entonces, tenemos que pensar con una debida planificación ordenada de la ciudad, que a su vez va a ser mucho más económico poder dotar de servicios básicos cuando hay una planificación. Cuando no hay planificación es mucho más caro, porque uno tiene que, digamos, adecuar la infraestructura para poder dotar, porque igual hay que hacerlo. Pero si uno planifica mejor, evidentemente el resultado va a ser diferente. ¿A qué político usted le pediría un consejo? Diría, voy a preguntarle, porque todos los políticos lo han hecho. Antes nos remontamos al ingeniero León Febrez Cordero. ¿A qué político usted diría? Yo pienso que por la experiencia de él me podría dar un buen consejo. A todos, yo soy una persona que me gusta mucho escuchar, yo no soy mucho de hablar, a mí me gusta más escuchar y por algo tenemos dos orejas y solamente una boca, no, porque tenemos que escuchar más. Me gusta recibir... Abrir el abanico. Abrir el abanico, pero sobre todo de la ciudadanía. Yo recorro todos los días diferentes. Mire, estos son mis zapatos, que les saco el aire a mis zapatos y todos los días... ¿Es el único par? Es el único par, sí, además es comodísimo. Me encantan sus medias. Ahí las tiene. Panela, las medias, panela, las medias. ¿A la gente le gusta ver eso? Entonces, con esos zapatos recorro buena parte de la ciudad de Guayaquil. Todos los días me gusta hablar, me gusta intentar solucionar lo que está pasando. Por ejemplo, tenemos un grave problema de desnutrición crónica infantil. ¿Qué quiere decir esto? Que un niño que no come bien, no se alimenta bien, los primeros cinco años no desarrolla bien ni su intelecto ni su físico. Y Ecuador está en la segunda peor posición en la región. Por este grave problema. Entonces, ¿cómo podemos pedirle a un niño que esté bien alimentado o que esté bien nutrido cuando no tiene agua potable? Cuando hace sus necesidades básicas, se lava las manos en una lavacara. Una letrina. En una lavacara y luego con esa misma agua tienen que lavar los alimentos. Eso, aunque parezca mentira, eso sigue ocurriendo en buena parte de la ciudad de Guayaquil. Ese es el Guayaquil oculto, el que no se ve, el que no sale en las publicidades, el que no se escucha en la radio, el que no se visualiza en las publicidades de las instituciones públicas. Pero es una realidad de las cuales los políticos, las autoridades, lo único que están haciendo es pelearse entre ellos, en lugar de conectarse con el sentir ciudadano. Y por eso hay esta apatía o desconexión o descontento de los ciudadanos frente a la clase política, porque precisamente no van, no se conectan con las realidades. Entonces, nosotros sí, yo camino todos los días buena parte de la ciudad de Guayaquil. Y me encuentro con este tipo de situaciones. ¿Y cuáles son nuestras respuestas? Programas para ayudarlos. Por ejemplo, para combatir la desnutrición crónica infantil, tenemos los desayunos comunitarios. Usted me puede decir, oiga, bueno, pero ¿de dónde saca la plata? ¿Cómo hace usted para tener eso? A eso iba, no me robe la pregunta. Para que vea, ya me estoy adelantando.